Música Mi nombre es Diego Casasebúlveda, tengo 25 años, actualmente estudio la carrera de Biología Marina en mi etapa de tesis y yo estudié esta carrera principalmente motivado por los temas ambientales siempre me han llamado la atención, aparte que por mi formación anteriormente yo salí del Liceo Técnico Adolfo Matei donde estudié técnico acuícola y como para seguir un poco la misma línea me metí a estudiar la carrera de Biología Marina porque siempre me han llamado la atención los temas ambientales, de conservación de los recursos y todo lo que tenga relacionado con esto. Música En el campo, yo me crié en el campo en una localidad llamada Rupanquito debido a las distancias tuve que irme a vivir a Cancún, al pueblo, para poder viajar al Liceo en Osorno luego de eso yo estaba entre un gran dilema, digamos, de qué hacer con mi vida porque a mí me gustaba mucho el fútbol entonces en ese momento un entrenador de fútbol que me tuvo en Provincial Osorno que se vino a trabajar acá en la Universidad de Los Lagos me ofreció la posibilidad de estudiar acá con una beca deportiva a lo cual yo accedí, o sea, iba a poder estudiar algo que yo quería que era Biología Marina y a su vez también podía seguir jugando a la pelota Música Bueno, durante este último tiempo hubo una situación que nos afectó realmente como comunidad de Cancún que es la localidad donde yo siempre he vivido y la localidad de la que soy hubo una empresa de extracción de áridos que alteró gravemente el ecosistema específicamente el río de Cancún que es el símbolo de la comunidad, por así decirlo entidades fueron a hacer fiscalizaciones, las fiscalizaciones pertinentes, estudios técnicos donde dijeron que estructuralmente el puente se encontraba en perfectas condiciones que no iba a pasar nada pasó el tiempo y ocurrió lo que todos temíamos el puente se cayó, colapsó debido al socavamiento de las bases de este puente y en este último tiempo, como nosotros teníamos ciertos antecedentes desde antes que pase esta tragedia hemos sido bastante solicitados por los medios de comunicación tuvimos la posibilidad a través de un diputado de asistir al Congreso en Valparaíso para mostrar todos los efectos que ha traído sobre la comunidad esta indiscriminada extracción de áridos y las consecuencias que ha traído esta El hecho de poder ayudar a una comunidad de poder representar a un pueblo pueblo que muchas veces no tiene voz y no es tomado en cuenta eso me ha sido bastante gratificante y me gustaría seguir por la misma línea yo creo trabajar en lo ambiental, en la preservación de los recursos en lo social, me gustaría trabajar por esa línea representar a la gente que muchas veces no tiene voz y en la preservación de los recursos ecosistémicos que es lo más importante que tenemos si no cuidamos nuestro ambiente si no cuidamos nuestros recursos naturales ¿qué nos queda para el futuro? ¿qué nos queda para las futuras generaciones? es lo más preciado que tenemos y tenemos que valorarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!